Con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte, liderado por Coldeporte Nacional, llegará a las comunas 1 y 2 como cumplimiento al PACE, con un alto porcentaje de jóvenes que manifiestan que quieren ser grandes figuras del deporte. La idea es que Palmira se vincule a esta estrategia en prevención de violencias a niños, niñas y adolescentes del municipio. ¿Inicialmente dónde estarían iniciando este proceso? ¿Qué les ha manifestado la alcaldía? La idea es comenzar en la comuna 1 por medio de un programa piloto y pues bienvenidos todos los niños, niñas y adolescentes que puedan vincularse después a este proceso. La idea es que este sea un proceso, que no sea un tema coyuntural y que obtengamos muy buenos resultados. ¿En qué áreas estarían participando estos niños? Vamos a trabajar la prevención de la violencia relacionada al uso y consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años. ¿Cuánto dura este proceso? El proceso no acaba, pero la idea es empezar con un programa piloto que puede ir hasta el mes de diciembre y continuar con los mismos beneficiarios y agregarle al programa más niños que puedan ser beneficiarios del mismo. En un mes arrancará el proceso, el cual dura 5 meses en las comunas 1 y 2 y posteriormente se sacarán a otras comunas que presenten altos grados de delincuencia juvenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!